Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo, bienvenidos a Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Lima, Perú, Rosa Justiniano. Rosa, ¿lista para la parrilla? Lista para la parrilla. Rosa Justiniano es empresaria, speaker, asesora de imagen personal y profesional. Acompaña a profesionales y emprendedores a encontrar su estilo personal de vestir y conectarlo con su personalidad y esencia mediante sus mentorías y cursos. Rosa, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia. Algo, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti, de la mujer, de la persona, de la amiga. Si cantas en karaoke, si te gusta la papa, la huancaína, qué sé yo, queremos conocerte más hoy. Perfecto, muchísimas gracias, Alex. Muy buenos días con toda la audiencia de Gente de Éxito. Para mí es un gusto, un honor estar aquí, compartir con usted. Bueno, yo me he tenido que levantar a las 5 de la mañana y prepararme porque aquí estamos ahorita a las 6 de la mañana. Entonces estoy con mi cafecito. ¿Qué tal? Encantadísima. Soy boliviana, viviendo ya en Lima, Perú hace 7 años. Imagínate todo el cambio y lo que vamos a estar conversando, que está súper interesante. Y bueno, dentro de poco voy a lanzar un producto bien interesante para emprendedores. Tú sabes que muchas veces emprendemos y nos olvidamos de la imagen personal, que es muy importante. Porque hay un dicho que para mí está mal dicho, pero es lo que hay, ¿no? Como de venta tratan. Entonces hay veces que me topo con grandísimos empresarios y gerentes generales y hay veces que yo misma he cometido el error de decir, ¿cómo está? ¿Usted es el colaborador? No, imagínate. Entonces es muy importante, ¿no? La imagen y que no solamente es tu imagen, es tu vestimenta, es un punto de todo, desde tu forma de hablar, tu trato, el saludo, todo. Gente de éxito, tu imagen, cómo hablas, cómo te ves, cómo te ven es importantísimo en los negocios. Obviamente lo más importante es que seas tú mismo, pero que eso que tienes ahí afuera, eso que adorna, que sea una proyección de lo que tú eres, ¿verdad? Una proyección que pues aumente lo que tú realmente eres. Ahora, Rosa, amiga, ¿cuál dirías tú que es tu mayor fortaleza como mujer de negocios, como emprendedora? ¿Esto es lo tuyo? ¿Qué sería eso? Sabes qué? Es la empatía y el poder conectar. Mira, el haber salido de mi zona de confort, el haber salido de mi país, he aprendido bastante en conectar con las personas. Sigo siendo tradicional, pero antes de emprender en esta hermosa carrera, quizás estaba llena de prejuicio y al momento de conectar o conocer a una persona, la etiquetaba y formaba mi propio prejuicio sobre ella, por así decirlo. Entonces, me gusta mucho entrar en los zapatos de esa persona con la que estoy conectando. He tenido la oportunidad de conectar con la gerente y no vestía como gerente, pero yo digo, detrás de esa persona hay historias, hay quizás problemas porque se está dejando ya de último. Entonces, para mí es muy importante la empatía y siempre le doy como una segunda primera impresión con la persona que conecto. Trata de darle lo positivo, tal vez a lo negativo de una persona. Exacto. La empatía. La empatía, súper importante. Háblame un poquito, Rosa, de tu modelo de negocio. ¿A quién ayudas específicamente? ¿Cuál es tu avatar, tu cliente perfecto? El nicho más profundo, ¿verdad? De la persona que ayudas. ¿Y cómo combinas todo lo que haces para generar ingresos? Show me the money. He tenido que avanzar bastante en el tema de encontrar el avatar o el cliente perfecto. Incluso me he tenido que pasar curso, he tenido dos mentoras y era bastante exigente con decirme el avatar. Tienes que formar tu avatar. Imagínate, en pandemia para mí era todo nuevo porque antes no había nada de lo virtual, de lo digital. Y mi avatar, a lo teórico, ¿no? Personas mayores de 40 que estén dispuestas a proyectar, a encontrar su estilo, que quieran demostrar todo lo que ellas tienen por dentro escondido y empoderarse. Pero ¿sabes qué? Para mí es muy importante llegar a mujeres así tengan 20, 25 años que quieran vestirse, que quieran salir de esa zona de confort. De pronto tengo una profesional que está recién ingresada de la universidad y quiere ese puesto, quiere conseguir la vacante. Y se va, pero como vestida para el puesto, imagínate, de director, pero sin embargo está postulando para asistente. Entonces yo creo, y es mi forma de pensar, que es para toda aquella persona que quiere vestirse bien. Y no solamente es, como te decía, la vestimenta, es un conjunto de todo. Es proyectarse, es sentirse, encontrar el estilo. Me hablan para cursos, no para masterclass, pero cuando estoy con la mentoría lo primero que digo es ¿cuál es tu objetivo? En base a ese objetivo yo hago y lo personalizo de tal manera que mi clienta salga totalmente satisfecha. Y para mí la satisfacción más allá, mira, del dinero, del ingreso, es cómo se siente mi cliente. Que me diga, Rosa, me encanta. Cuando dejan de hablarme, cuando dejan de preguntarme, yo veo en las redes, yo digo, ya, mi trabajo está hecho. Ese es como el momento sabroso, verdad, de tu negocio. Esa satisfacción de que lo que estás haciendo está teniendo un impacto real y un resultado, un cambio que está buscando la gente. Ahora, después de ayudar a tanta gente, tanto personalmente como a profesionales, a personas civiles y profesionales, seguramente has conseguido ciertos patrones. De esos patrones, tú podrías extraer cuáles son los tres puntos de dolor que te manifiestan con más frecuencia con respecto a su imagen personal o profesional. Van a hablar contigo por qué, cuáles son los puntos de dolor que tú solucionas, que tú ves que la mayoría tiene o que se repiten con más frecuencia. Mira, uno, el que dirán, otro, que no tienen que ponerse y otro, el tema del peso, el tema del cuerpo. Yo no trabajo mucho con el tema del cuerpo. Mira, ya son seis años que trabajo en esto. Siempre voy a intervenir, cada año digo algo que hay que hacer. Entonces, tengo tres estrategias. Ajá, ¿cuáles son? ¿Qué quieres? Enfatizar tu cuerpo, lo quieres estilizar, que es diferente porque es un estilismo, o simplemente quieres comodidad pero sin llegar a ser fachosa o a que te veas mal vestida. Entonces, hay tres opciones. El enfatizar tu cuerpo es que tú quieres marcar tu celueta. Estilizar, equilibrar, si quieres hacer el equilibrio entre lo superior y lo inferior y marcamos cintura. Ya, no era solamente que tú te asesivas de asesora de imagen, pero ¿dónde está el cambio? Porque nosotras somos producto de nuestro producto. Si vienen a mí es porque yo proyecto esa seguridad y porque confían y porque me muestran. Porque incluso cuando voy al mercado, no es que me vaya súper vestida, pero tengo que ser coherente. Ahora, fíjate, ¿qué hacías antes de entrar en este mundo? ¿Y en qué momento, si lo recuerdas, yo sé que muchas veces es una serie de momentos, pero hay uno en particular en el que uno le dice, ejecútese, voy a hacerlo, lo veo claro, me voy a ir por acá, ¿verdad? ¿Pero qué hacías antes y en qué momento se te ocurrió entrar al mundo de la imagen personal, profesional, del fashion y montar tu negocio? Tuve que emprender a la fuerza porque me vine a Perú por el trabajo de mi esposo, a él lo trajeron para acá. Yo trabajé más de 12 años en el rubro logística de mi país y me encantaba. Entonces, al venirme acá fue todo un proceso porque yo me quedé un año sin hacer nada. Yo dije, bueno, en este momento tengo que analizar y para mí prioridad eran mis hijos. Mira, para mí no ha sido fácil la adaptación acá porque de estar en un full cargo, un sueldazo, como quieras llamarlo, sí, todo, pucha, yo estaba en la gloria, digamos, ¿no? Entonces, y venirme acá, acá no tenía yo tampoco una persona que me acompañe todos los días en la casa, en la limpieza, etcétera. Pero aquí no, yo no conocía a nadie, no tenemos familia, nada. Entonces, yo dije, bueno, este año ya me organizo y voy buscando. Y a medio año del 2017 fui buscando. ¿Sabes qué? Antes de formarme yo como ingeniera comercial, yo quería ser diseñadora de moda. En esa época yo le comenté a mi abuela y a una tía y me dicen, ¿y tú crees que a una gorda le van a comprar tus diseños? Ah, bueno, tú tienes que ser como tu mamá, empresaria, no, nada. ¿O quieres ser como la costurerita esa que todo el tiempo te falla de la esquina? Claro. Y eso se me quedó, entonces, la costurerita. Yo nunca le conté a mi mamá qué quería hacer. ¿Me lo guardé? Bueno, al llegar acá, ¿sabes que yo vi escuelas de diseño? Y yo dije, yo quiero. Y fui buscando, porque le digo a mi esposo, yo quiero hacer algo. Yo ya no quiero ser dependiente, no quiero ser empleada, yo quiero algo. Y me encontré el diseño, pero entre que me llegó también una currícula de asesoría de imagen y fui bajando, fui bajando y vi morfología de cuerpo. Yo siempre fui curvy, curvilínea, o sea, tengo tendencia a aumentar un poquito de peso, que aquí, que más acá, y siempre fui acomplejada. Entonces, cuando yo vi la currícula, yo dije, esto, me encanta. Primero lo voy a trabajar conmigo. Entonces, empecé a imaginarme y me animé. Entre la casa, entre una cosa y la otra, de verdad, para mí fue difícil y la saqué de la carrera. Fíjate, eso lo entiendo como un gran reto dentro de tu negocio, ¿verdad? Algo que fue difícil para ti. Tú podrías, en una frase, para que le quede claro a gente de éxito, ¿cuál sería la mayor lección que tú podrías extraer o que te quedó de ese reto, de ese momento? Es luchar por lo que tú quieras. Luchar por lo que quieras. Mira, yo pasé ese momento, ese problema emocional, pero hay otras personas que pasan quizás problemas mucho más difíciles. Y si hay esa persona que te dice, puedes, tú lo vas a hacer, eso es muy importante. Así sea un desconocido, porque la familia a veces no te apoya mucho, digamos, ¿no? Como que el emprendimiento todavía hay personas tradicionales que creen que solamente es trabajar de dependiente en una empresa. Para mí, este mentor me dice, tienes potencial. ¡Guau! En esa época yo estaba por cumplir, 38, y dije, tengo potencial. Y le comento a mi esposo y me dice, y ya ves, entonces, ¿qué es lo que te ata? Si uno cree que, no es que cree, que tú puedes, tienes que decirte que puedes. No importa qué, lo tienes que hacer. Uno tiene que luchar por lo que uno quiere. Y uno no tiene que dejarse llevar por el qué dirán. Y siempre va a haber una persona que te diga, tú puedes. Tú eres para eso, tú puedes. Entonces, eso a mí me dio una lección de también, cuando yo estoy con mis clientes, tú puedes. No digas que no puedes, porque tú puedes. Entonces, tú puedes para todo. Es muy clave. Ahora, gente de éxito. Me llama mucho la atención algo que acaba de mencionar Rosa, y es lo siguiente. Lucha por lo que tú quieres. La frase está genial, pero hay una parte en esa frase que dice lo que tú quieres. Muchas personas no saben lo que quieren realmente. Si ese es tu caso, gente de éxito, haz un avalúo, haz un inventario, escribe, haz una lista, determina exactamente qué es lo que se te da fácil, lo que disfrutas, dónde puedes generar impacto, qué es lo que realmente quieres, y que si lo harías el resto de tu vida, no te cansarías nunca de hacerlo, porque te gusta, te nace, te da nota, ¿verdad? Y entonces, si lo ves claro, hazlo. A veces tenemos la fortuna de que alguien nos dice, mira, tú sí puedes, pero muchas veces no llega tan rápido como quisiéramos, y hoy quiero darte el permiso, gente de éxito, de decirte tú mismo, sí puedes. Sí puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Si alguien lo hizo, tú también lo puedes hacer. Ahora, mi querida Rosa, el momento más sabroso que has vivido dentro de tu negocio, ¿cuál sería el momento que tú puedes decir este es el momento más rico que he vivido en mi negocio? Mira, cuando me llamaron para hacer las disertaciones ya en vivo después de la pandemia. Entonces, todo ese proceso que pasé vino a la pandemia, igual me chocó, porque yo todo lo era person to person, era en vivo. El digitalizarme, el llegar a más personas, ese fue uno. Bueno, tengo varios momentos, pero uno fue el encontrar a una persona 20 años menor que yo, joven, con esas ganas, ese dinamismo. Tuve que dejar mis paradigmas de que una persona mayor te tiene que enseñar, te puede mentorear, pero no siempre. Despojarte de eso. Claro, no siempre. Mira, es que es un trabajo interno que nosotros tenemos que hacer, sea la carrera que tú seas, porque van a haber personas menores que van a saber mucho, están actualizados, y tú te tienes que apalancar también en eso. Claro. Y también el tema de oratoria, porque no es fácil cuando empiezas a dar clases. Y así, poco a poco fuimos creciendo ambas. Crearon una colaboración ustedes allí. Exacto. Y volvimos ya a la presencialidad. El año pasado entré a comunidades de emprendedores y empresarios, y empezaron a llamarme, me invitaron para dar charla, y me encantó la conexión. Se siente sabroso eso, ¿verdad? Sí. Estaba tan nerviosa, y ese momento me encantó, cuando se llenó la sala, cuando hice la conexión, hice las dinámicas, que ya me decían, ya, ya se terminó el tiempo, ya va a empezar la otra ponencia. Y desde ahí hasta ahora ya me he parado con las ponencias, ¿no? Entonces, me encanta mucho. Has agarrado pertenencia por eso, te montaste allí en ese escenario, y dijiste, wow, este mar es mío, como dicen, ¿no? Este mar es mío, se te dio bien, eso es muy, muy, muy importante. Ahora, Rosa, te pregunto, estás en Lima, en Perú, a comida muy sabrosa, pero también tienes su pique de vez en cuando. Sí. ¿Te gusta el picante? No, no lo como mucho. ¿No lo comes mucho? Bueno, yo tengo un picantómetro aquí en el estudio, lo voy a poner en Medium, en el nivel 5, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com-clase. Nuevamente, recetadeléxito.com-clase. Rosa, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da bien o muy bien en los negocios? Creo que armar los reels, un poco. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento hoy en día para Rosa Justiniano, ¿quién sería? Me encanta mucho Bill Manduñez, ¿sabes? Bill Manduñez, que por cierto estuvo aquí también en Receta del Éxito. Aquellos que quieran escucharla, es el episodio 800. ¿Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que quieras recomendar a gente de éxito? Canvas, me encanta. ¿Tu siguiente gran paso, cuál es? Bueno, tener un consultorio, un showroom donde yo pueda ayudar. ¿El mejor consejo que has recibido hasta el día de hoy como emprendedora? Siempre hacer casa a los instintos. ¿Tu hábito de oro? No salgo de mi casa si no acomodo mi cama. Para mí es lo fundamental. Un libro o los que quieras que te hayan impactado, que quieras recomendar. Me identifico mucho con el hombre que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Me identifican. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Rosa, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así. Imagina por un momento que algo que no podemos controlar llegó y se llevó a tu negocio, quedó en cero. ¡Wow! Se fue. ¿Ahora qué hago con todo este conocimiento que tengo? ¿Ah? Con todas estas conversaciones que he tenido, mi preparación, mi certificación, con todo esto. Pues con todo eso en tu bolsa, en tu haber y ahora con este lienzo en blanco en frente tuyo, ¿tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si tienes que emprender nuevamente hoy con todo lo que sabes? ¿Cómo luciría tu receta hoy en día? ¿Qué harías en esos 30 días? Primero, organizarte, organizar tus ideas. Tus finanzas es muy importante que no gastes más de lo que no puedas pagar. Digitalizarte, conocer, apalancarte en personas jóvenes que te puedan ayudar. Y yo siempre digo, el que nosotros tengamos una carrera universitaria no significa que no vaya a servir, que me lo han dicho. Yo no voy a hacer carrera universitaria, no, si te ayuda. Porque yo soy la que prepara el presupuesto, yo hago mi balance. Sin embargo, tengo personas que me hacen el tema de impuestos. Y entonces uno tiene que ser ordenado, organizado en todo aspecto. Para mí el orden tiene mucho, mucho peso. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Rosa Justiniano. Y estoy de acuerdo contigo con respecto al orden. Hay gente que le va muy bien con el desorden. Y me llamó mucho la atención cuando escuché a Gary Vaynerchuk, que decía que él funcionaba muy bien dentro del desastre, que su escritorio siempre era un desastre, ¿no? Pero no es el común denominador. Es más, el orden es algo que yo admiro cuando está todo ese como un caos. Honestamente, en mi mente también hay como unos cortos circuitos allí. Así que el orden, clave. Me llevo a esa Rosa. ¿Cuál es la mejor forma? Porque estoy seguro que mucha gente va a querer aprender de ti, de lo que haces, de imagen personal, de todo lo que estás haciendo. ¿Cuál es la mejor forma de conectar con Rosa Justiniano? Luego una frase de éxito, amiga, que te guste. Y nos despedimos. A ver, la frase de éxito es donde nosotros vamos, caminamos. En el paso de nuestras vidas siempre dejamos una primera impresión. Dejamos una huella, Alex. Y es nosotros quedamos recordados en la mente de la persona. ¿Cómo tú quieres quedar recordado? Que digan, wow, me encanta esa persona. Es hermoso, linda o desagradable. Y eso no tiene nada que ver con el tema de la vestimenta. Porque tú puedes estar vestido hermoso de pies a cabeza, pero la actitud deja mucho que desear y sin ganas que te puedan hablar. Entonces, nosotros dejamos huellas en la persona. Depende de nosotros qué tipo de huellas dejamos en ellas. Eso, súper cierto. ¿Cuál es la mejor forma de conectar con Rosa Justiniano? Estoy en todo, en TikTok, en Instagram, en Face, en LinkedIn, como Rosa Justiniano, asesora de imagen. Mi querida Rosa, amiga, qué gustazo tenerte aquí en Recetas del Éxito. Gracias por compartir tu jornada de emprendimiento. Desde aquí, desde la ciudad de Mickey, en Orlando, Florida, hasta donde estás allá. Estás en Lima, Perú. Me encanta la comida peruana. Me encanta toda esa gastronomía, ¿verdad? El ceviche, la papa, la huancaina, los chupes y todo eso. Oh, qué tal. Te envío desde aquí allá un abrazo de oso, amiga. Que no sea la última, será hasta la próxima. Pero, por supuesto, con mucho gusto. Estaré aquí pendiente. Muchísimas gracias, Alec, a toda la gente de Éxito. Sigan en sintonía. Realmente ha sido con mucho gusto. Me ha encantado. Gracias, Alec. Gracias, Mil. Gracias, Mil. Gente de Éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y escribe Rosa. Ahí en la barra de búsqueda escribe Rosa. Y tendrás acceso a las notas del episodio, su receta completa, sus redes, cómo conectar con Rosa Justiniano y mucho más. Y sobre todo, si historias como estas hacen clic contigo, con tu vena de emprendimiento, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con alguien, ¿verdad? Con un buen vecino, con un amigo, con un profesional, con un emprendedor que quiera mejorar su imagen personal, profesional, que quiera seguir adelante, vencer esas barreras que están dentro del emprendimiento, que son normales, además, te quiero decir, ¿verdad? Pero son estas otras ventanas de cómo solucionar y cómo avanzar dentro de tu negocio. Pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de Éxito, hasta mañana estuvimos contigo. Rosa Justiniano y este servidor, Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Mi gente de Éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal, clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal, clase. ¡Gracias! ¡Gracias!